Ven y surte tu despensa con Morraya en Bodega Horrera. Llévate una gran variedad de productos como leches, suavizantes, limpiadores, cereales y mucho más a solo 5, 10, 15 y 20 pesitos cada uno. Comprueba que aquí con tus monedas te alcanza para más. Bodega Horrera, la campeona de los precios bajos. Surte tu despensa con Morraya. Higiénico, suave, el salvo, limón, mister músculo y más a solo 15 pesitos cada uno. Bodega Horrera, la campeona de los precios bajos.